Sí, esta sería mi, algo así como mi 21ª participación en la organización de un congreso. En este caso es uno que ya lleva cinco ediciones, que lo hemos organizado al principio con la Universidad de La Guajira. El año 2019, antes de la pandemia, lo organizamos en San Juan. Y en este caso estamos participando con la Universidad Estatal a Distancia de San José de Costa Rica y estamos organizando un congreso allí. Bueno, es bien amplia, es educación, tecnología y ciencia. Siempre hemos tenido una gran cantidad de trabajos presentados. El congreso se evalúa a través de una plataforma que se llama DC Chair y se evalúa por doble ciego. O sea que tenemos muchísimos evaluadores internacionales que participan en el análisis y la evaluación de los trabajos. Aquellos trabajos que son aprobados luego van a parar a determinadas publicaciones. Bueno, la fecha de vencimiento es el 1 de abril, pero seguramente la correremos al 5 de abril para dar algún tiempo porque hay mucha gente que nos ha pedido que ampliemos el plazo. La Universidad de San Juan, que tiene una amplia trayectoria en la organización de este tipo de eventos, participa activamente. Vamos a presentar varios trabajos. Estamos con seminarios, conferencias magistrales. Una de las conferencias magistrales me han pedido que la dicte yo. Hay otra profesora que es la doctora Iris Jiménez Pitre de la Universidad de Aguajira que también da una conferencia magistral y un experto peruano también da entre las conferencias que se le llaman magistrales. Y después tenemos 15 seminaristas internacionales que organizan como mesas redondas para exponer y luego hay entre 30 y 40 trabajos de ponentes, de investigadores y docentes de distintas universidades que presentan trabajos. Dentro de todo el esquema va a haber una parte presencial que se hace en el Paraninfo de la Universidad Estatal de Distancia de San José de Costa Rica, que tiene una capacidad limitada. El salón tiene para 200 personas en donde van a estar. Ya está todo comprometido porque participan todas las sedes, o sea, representantes de todas las sedes de la Universidad Estatal de Distancia, que ellos tienen 37 sedes. Así que ya la presencialidad de personas para que visualicen lo que vamos a dar ya está cubierta. Pero va a haber una modalidad virtual también. Las actividades empiezan el 21 de junio de este año y terminan el 23. Bueno, todo aquel que quiera presentar ponencias entra en el portal huarpe.com.ar barra cietic y una vez que se presentan ahí bajan las normas para ponentes. Si bien cada trabajo tiene un costo de 100 dólares, hay que pagarlo únicamente si el comité lo aprueba. Está bien, una vez aprobado, recién entonces se le avisa y se le pregunta la modalidad. Si va a estar presente dictándolo o si va a estar en forma virtual. Así que es un tema muy interesante porque tiene dos puntos de publicación. Uno a través de la editorial de la Universidad de San Juan y otro a través de una revista científica de Educación, Tecnología y Salud de Buenos Aires.